El régimen de la ley de salvataje económico a entidades deportivas número 25284 que le permite auditar la enorme deuda generada en la gestión anterior. Desde entonces, la comisión directiva trabaja para discriminar los reclamos ilegítimos, resguardando así el patrimonio del club. A la fecha, la propuesta para el pago de la deuda se encuentra pendiente de resolución judicial. La deuda reclamada, que originalmente superó los 150 millones de pesos luego de realizarse las verificaciones, y a partir del trabajo del club para discutir la legitimidad de muchos de esos reclamos, concluyó en un monto que se calcula aproximadamente en 75 millones de pesos. El número exacto no puede aportarse ya que su determinación depende de ciertos factores variantes. Para ello, se espera la resolución del juzgado en lo civil y comercial de la decimosegunda nominación de la ciudad de Rosario. La institución deberá ir previsionando en cada presupuesto los montos que deberán aplicarse al pago de la deuda. Esto permitirá afrontarla con fondos propios, situación incluida en el presupuesto para el periodo 2013-2014. En este mismo sentido, se recuerda que existe un fondo de garantía en una cuenta judicial para el pago de la deuda que actualmente asciende a 7.350.000 pesos. En los próximos días, ingresarán otros 540.000 pesos por la transferencia de Ignacio Escoco. En cuanto a la causa penal contra Eduardo López y ex directivos del club de las gestiones de 1994-2008, actualmente se están terminando de analizar los resultados de la pericia contable encomendada por la señora jueza Raquel Cosgalla, a cargo del juzgado de inscripción número 6 de la ciudad de Rosario. A tal fin, el club ha propuesto un contador público nacional, el señor Daniel Poncho, para que colabore con la fiscalía a cargo de Ana Rabin y Carlos Covani en el análisis de los resultados de la pericia y de ese modo aportar precisiones al informe, solicitar aclaraciones o ampliaciones. A su vez, el club insiste con la pretensión de ser considerado querellante, estando actualmente el reclamo en trámite ante el más alto tribunal de la provincia, la Corte Suprema de Justicia. Como hemos obtenido desde un primer momento, la causa habría tomado otro ritmo de haber sido aceptada la participación del club como parte de este expediente, lo cual hasta ahora ha sido rechazado por la justicia. El plazo para la prescripción se cumple el 15 de diciembre de 2014. Y tal como lo ha hecho hasta ahora, la comisión directiva hará todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia a término y de forma completa.